Cariño, que al final nos han dado la miga de oro. Cada trozo de esta miga le pertenece a nuestro equipo. Gracias por la miga de oro. Trabajo en equipo. Gracias por la miga de oro. Aprendizaje continuo. Gracias por la miga de oro. Lo que más valoro es que somos una gran familia. Gracias por la miga de oro. Y en el trabajo es el compañerismo que hay. Gracias por la miga de oro. Es el día cada día de mejorar nuestros productos. Gracias por la miga de oro. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo. Muchas gracias por la miga de oro. Y nos gusta ver mucho la satisfacción de los clientes del día a día al comprar nuestros productos. Muchísimas gracias por la miga de oro. Una gran oportunidad que me dieron al empezar a trabajar y a que creen en personas jóvenes. Muchas gracias por la miga de oro. Lo que más valoro de la cremita es la materia prima que nos llega para obtener los mejores productos. Y muchas gracias por la miga de oro. Quiero dar las gracias a la cremita por la oportunidad que nos ofrecieron. Muchas gracias por la miga de oro. Y lo que más me gusta es ver la cara de nuestra cliente al recibir nuestros productos. Y gracias por la miga de oro. Calidad, servicio y variedad. Gracias por la miga de oro. Nuestro personal tiene una dedicación por nuestra profesión. Gracias por la miga de oro. Satisfacción mía es verle la cara al cliente cuando llego con el pedido. Muchas gracias por la miga de oro. Que tengan los clientes y se hagan satisfechos de nuestros productos. Gracias por la miga de oro. Y agradeceros que hemos conseguido los 10.000 seguidores. Este año nos comemos el Instagram. ¡Bien! 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 Nosotros no somos una linda pareja. Nosotros somos un gran equipo. Nadie se me ha dicho. ¿No? La cremita. Son. 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 Son.